En este vídeo, siguiendo un estilo y formato similar al de vídeos anteriores, voy a proporcionar un listado de ejemplos de películas y de series, en este caso para el enatipo 2. Como siempre, comienzo con una breve exposición, comentario de las características esenciales del subtipo, a continuación un listado de 10 películas y después termino con 3 series. Y esto para cada uno de los subtipos. Entonces, sin más dilación, comienzo el vídeo. Entonces comienzo con el 2 conservación, al cual Naranjo lo llama privilegio. También en los libros ingleses, la literatura anglosajona se le encuentra como me first. Entonces lo pongo también, yo primero. Sin embargo, a razón de la naturaleza contrapasional que tiene el 2 conservación, que es el contratipo del 2, en realidad no solamente se ve esto de yo primero, que estaría relacionado con el privilegio. También puede hacer el 2 conservación lo opuesto. Entonces, yo último. Entonces, el 2 conservación, dado esa naturaleza contrapasional, digamos que fluctúa entre ese privilegio de mis necesidades primero, pero a veces hacen exactamente lo contrario. Entonces, digamos que el 2 conservación es el contraorgulloso y entonces hacen lo opuesto, hacen el yo último. Entonces, todo contrapasional tiene una especie de rifi-rafe. Entonces, en el 2 conservación, pues a mí me gustaría complementar lo que dicen los libros anglosajones, que solamente quedarse con el 50% con el yo primero, con lo segundo, con el yo último. Entonces, privilegios como lo llaman Naranjo, entonces, yo lo pondría además yo primero o yo último. Entonces, Fernando Ayrman nos comentó sobre el 2 conservación. Se consideran merecedores de unos privilegios especiales por su bondad. Pueden actuar como si fuesen superiores a los demás y esperan un trato preferencial que refuerza su orgullo. Suelen mostrarse claramente orgullosos e infantiles. Bueno, esto lo tengo que matizar yo. Lo de infantiles puede ser verdad, aunque tampoco debe exagerarse que el 2 conservación esté actuando de manera infantil durante todo el tiempo. Pero sí que cuando se les conoce, sí se les puede notar esa infantilidad, carácter infantil. Sin embargo, cuando dice que son claramente orgullosos, aquí debo protestar yo, porque el 2 conservación es el contraorgulloso. Entonces, si bien es cierto que el 2 conservación puede tener momentos de orgullo, igual que el 6 sexual puede tener momentos de miedo, pues todo contrapasional se caracteriza por intentar ir en contra de su pasión dominante. Entonces, el 2 conservación, ya digo, se le podría llamar el carácter contraorgulloso, del mismo modo que al 6 sexual se le llama el carácter contrafóbico. Entonces, esto de claramente orgullosos, según el momento en que se le observa. Eso es lo que estaba comentando al principio, que el 2 conservación se ve eso de yo primero, pero también se ve yo último. Y entonces, cuando se ponen en plan yo último, entonces yo atiendo a los demás y luego al final quedo yo, entonces ahí se le ve el carácter contraorgulloso. Por tanto, yo veo que esto de decir que son claramente orgullosos está sesgado, quería comentarlo. Inconscientemente llevan a una contabilización de honorarios por los sacrificios realizados. Entonces, aquí se vería el orgullo en el ámbito de conservación, en el ámbito conservacional. Entonces, cuánto me he sacrificado por los demás, cuánto he dado por los demás en un sentido de conservación. El 2 que está más relacionado con el cuidado, el concepto maternal de cuidado, este sería el 2 conservación. Y no necesariamente lo tienen por qué hacer solamente con su núcleo familiar, aunque es verdad que el 2 conservación es el más familiar de los dos. También lo pueden hacer con sus amigos, lo pueden hacer incluso en sus ámbitos profesionales. Son personas que, digamos, que extienden el concepto de familia, que tratan a la otra persona. Si llega a tener suficiente cercanía emocional con la otra persona, lo trata como si fuera un hijo. Lo trata con mucha familiaridad. Detrás de la fachada altruista se esconde un ser humano que odia tener que renunciar. Entonces, aquí se debe la naturaleza contrapasional. Porque, por un lado, el 2 conservación, como todo 2, tiene la fijación de la falsa abundancia. Pero, al mismo tiempo, el 2 conservación, a diferencia de los otros subtipos del 2, también desea que le den también a ellos que ser más protegidos. Este subtipo del 2 es el que siente más miedo. Por tanto, es el que, mientras que los otros 2 pueden ser más protectores con su flecha, con el 8, el 2 conservación también tiene eso. Pero, al mismo tiempo, como él tiene ese carácter más infantil, más pueril, también el 2 conservación desea que a ellos se les cuide, se les mime. Entonces, digamos que el 2 conservación tiene esa doble naturaleza, de que son personas que miman, entre comillas, a los demás, pero también desean que a ellos se les mime. Entonces, ahí se les está viendo la contradicción, el carácter contrapasionado, en el sentido de, este cuidado, estos mimados, estos mismos, se los proporciono yo a los demás, o soy yo el que los va a reclamar. Entonces, cuando dice, odia tener que renunciar, pues, ahí, pero al mismo tiempo tiene esa fachada altruista, pues ahí se está viendo la tensión, el rifi-rafe, por ser un carácter contrapasional. Ya digo, el 2 conservación es como, ese, ese cuidado maternal, ellos lo proporcionan, pero secretamente también lo quieren recibir ellos mismos. Es decir, el 2 conservación quiere que le traten como ellos tratan a los demás. Suelen ser más hogareños, esto ya lo he dicho, el 2 conservación es el más familiar de los subtipos del 2, no es tan probable de verlo llamando la atención en público, como si lo haría el 2 social. Y en casa trabajan mucho, esto es muy cierto. También, nótese que el 2 conservación tiene flecha con el 4 conservación, entonces pueden ser muy tenaces en su trabajo, pueden ser incluso algo masoquista, ahí se estaría viendo la influencia de la flecha. Y no descansar, llegando incluso a enfermar por los demás. Bueno, esto sería en casos extremos, pero sí que es un subtipo que, dado su tendencia exagerada al cuidado, pues entonces esto, en niveles insanos, sí le podría pasar. Tienen un talento especial para convivir con los niños. Y como resultado de que Naranjo denomina al 2 conservación como carácter infantil, pues eso también les da muy buena mano para tratar con los niños. Digamos, profesiones como profesora de preescolar, de infantil, el 2 conservación tiene, yo eso lo puedo decir en primera persona porque lo he vivido, el 2 conservación tiene muy buena mano para tratar con niños y hacer que los niños se sientan comprendidos, atendidos. Y aunque no sean necesariamente un vínculo biológico, el 2 conservación va a tratar a esos niños y también lo pueden hacer con adultos, evidentemente, de una manera, ya digo, muy maternal. Pueden llegar a excesos en la comida o medicamentos y tener ataques de hipocondría o somatizar. Bueno, esto sería en los niveles insanos. Pero sí es verdad que yo he notado que el 2 conservación puede darse excesos en la comida, pero no al estilo del 7 conservación, sino más bien de caprichos, de dulces, de bombones, un poco más bien de darse caprichos, ¿no? Que en un momento dado les puedan hacer engordar. Se expresan a través de quejas, ahí se le vería una flecha con el 4, y de culpabilizar. Aquí sería el sentido de, no te das cuenta de cuánto te he cuidado y, sin embargo, qué poco se me está agradeciendo en esta casa. Ese tipo de comentarios serían muy propios del 2 conservación, ¿no? ¿Cuánto estoy dando por esta familia? Y, sin embargo, esta familia me da la espalda, no me lo agradece lo suficientemente. Esto sería lo de quejas y de culpabilizar. No digo que no tengan razón, simplemente digo que esto es una característica que se observa en ellos y aquí también se vería parte de flecha con el 4, cuando hacen esto, esto de las quejas. Mantienen comportamiento de divas. Bueno, aquí de nuevo discrepo con Fernando Hernán. Yo diría que lo de ir en plan diva, eso sería más el 2 sexual, el 2 conservación como es más hogareño. Y ya digo que el 2 conservación no es una persona que desee tanto llamar la atención socialmente. Entonces, lo de comportamiento de divas no estoy de acuerdo. O sea, ese concepto de privilegio que tiene el 2 conservación es más bien como el privilegio que tiene un niño cuando a un niño se le dan todos los caprichos, ¿no? Entonces, eso de yo primero, ¿no? Pero por esa naturaleza que ya he comentado de contrapasional, el 2 conservación puede irse al polo opuesto. Entonces, sacrificar mucho por los demás y entonces es cuando se ve el levelo de yo último, aunque luego vienen efectivamente las quejas y la culpabilizar a los demás porque no se les ha reconocido el sacrificio que han hecho. Entonces, estas serían las características básicas del 2 conservación. Entonces, en primer lugar he puesto a Wendy de Peter Pan, que es una clara 2 conservación. Como he comentado anteriormente, el 2 conservación puede ser una persona que extienda el concepto de cuidado maternal no solamente a su familia. Es decir, que el 2 conservación puede extender esa calidez maternal más allá del ámbito puramente biológico. Es decir, aunque el 2 conservación no tenga enlazos sanguíneos, es muy característico de ellos tratar a los demás, especialmente a los niños, aunque no necesariamente tienen por qué ser niños, de una manera, ya digo, muy maternal, con mucho cuidado. Entonces, ya digo que en secreto, mi opinión es que el 2 conservación está deseando que a ellos mismos se les trate como ellos tratan a los demás, ¿no? Entonces, Wendy, que se declara a sí misma y la declara en el grupo como la madre de los niños perdidos y ella efectivamente se demuestra muy tierna, muy dulce, muy maternal en este sentido caritativo, compasivo, amoroso, pues Wendy básicamente sería el prototipo de la 2 conservación. Luego, opuesto a Wolfgang Amadeus Mozart, Mozart es un ejemplo histórico de subtipo 2 conservación, según Claudio Naranjo. Entonces, aquí no me voy a entrar en hacer un comentario porque ya hice en mi canal el análisis del 2 conservación precisamente a través de la película Amadeus. Entonces, para quien esté interesado en profundizar más en el 2 conservación y en el análisis que yo hago de Mozart, tal como lo retrata esta película, que es un análisis algo exagerado, pero tampoco excesivamente exagerado de cómo era el verdadero carácter de Mozart, pues le remito a mi vídeo. Entonces, dado que ya hice el análisis, pues no me voy aquí a recrear más. Luego, en la película El secreto de la pirámide he puesto a Elizabeth, que la tenemos aquí. Este sería el joven Sherlock Holmes. Este sería su joven ayudante Watson. Y Elizabeth, una vez que se demuestra con este carácter que tiene el 2 conservación como de privilegio, ¿no? Dice, mira cómo, la palabra en inglés sería como cute, ¿no? Como, mira qué adorable soy, mira qué mona soy, ¿no? Entonces, así es como pueden seducir los 2 conservación y así es como efectivamente ella seduce a Sherlock Holmes, ¿no? Y luego también se ve cómo tiene ese carácter más introvertido, más hogareño, como es característico del 2 conservación, ¿no? Y luego el 2 conservación también se le llama la princesita, el principito, y a ella en la película precisamente la raptan para que forme parte de una especie de ceremonial religioso donde ella tenía que sustituir a una princesa egipcia, ¿no? una clara 2 conservación. Luego, puesto en la trilogía de Regreso al Futuro, el personaje de Lorraine, entonces, Lorraine, siempre que se muestra en la película, se muestra cuidando maternalmente a Marty, incluso cuando ignora que Marty sea su hijo biológico. Como ha dicho, 2 conservación es una persona que es capaz de extender el concepto darwiniano de cuidado de la prole más allá de su prole. Entonces, incluso ella ignorando cuando está con Marty que Marty sea realmente su hijo, lo tratan simplemente tratándolo como extraño, al mismo tiempo lo trata como si fuera un miembro de su familia. Entonces, eso es algo totalmente propio del 2 conservación. Y luego también el 2 conservación tiene una manera de seducir más introvertidos, no es tan agresiva como la que tiene y tan despampanante como la que tiene el 2 sexual. Ella efectivamente cuando se ve que intenta seducir a Marty sin saber que su hijo tiene la manera de seducir es como un poco más introvertida, como de ir acercándose poquito a poquito. Entonces, en mi canal también hice el análisis de todos los personajes de la trilogía de Regreso al Futuro y entre ellos comenté el de los Reines. Así que, para quien quiera más detalles les remito a ese vídeo. Luego he puesto en la película Dirty Dancing el personaje de Baby. Entonces, recuérdense que según Naranjo el 2 conservación es un carácter infantil y justamente el apodo, porque no es el nombre, el apodo que le dan a la protagonista apreciando ese carácter infantil es justamente Baby, bebé, ¿no? Entonces, a ella se le ve claramente que son dos privilegios, ¿no? Cuando se conecta emocionalmente con los demás es una persona muy empática, pero luego también hay un momento en la película en el cual ella dice que tiene miedo de todo, como que quiere que le protejan. Entonces, eso es típico del 2 conservación. El 2 conservación es, ya lo digo, de los subtipos del 2, el que como que tiene menos seguridad en sí mismo, ¿no? Entonces, por tanto, que necesita que se le proteja, igual que a los niños, ¿no? Los niños necesitan que se le proteja, no tienen tanta seguridad en sí mismos como los adultos. Entonces, dentro de los subtipos del 2, el que encaja con ese concepto es el 2 conservación y eso es lo que se ve precisamente en Baby, ¿no? Entonces, tampoco se le ve a ella que desee transmitir como si fuera una voz sexual, ¿no? Sino que es como en un plan un poco más que te tienes que acercar mucho a ella para realmente ver cómo era, ¿no? Entonces, por cierto, su pareja, Patrick Swartz, yo lo tipificaría como un 3 sexual, Pero ella es una 2 conservación. Luego, puesto en la saga del padrino a Mary Corleone. Entonces, este sería el padrino 3, en la única película que ya sale. Mary es la hija del padrino, es la hija de Michael Corleone. Entonces, en ella se ve un poco el orgullo de ser la favorita de papá. Entonces, ya digo que la niña mimada de papá, el ojito derecho de papá, entonces, el 2 conservación o la 2 conservación puede ser una persona que en su infancia inconscientemente interiorizara y yo soy el ojito derecho de mamá o de papá y a partir de ello me he ganado unos privilegios. A partir de ser el foco del afecto por lo buena persona que soy, que no doy problemas, que soy muy dulce, que soy muy servicial, que soy muy pizpireta, esa palabra española que le va perfectamente al 2 conservación. Y todo eso se ve en Mary Corleone. Cómo se ve esa idea de como que cuando se está relacionando con los demás se le nota que tiene un sentimiento de orgullo pero que si se profundiza en ese orgullo se ve como que es un orgullo como infantiloide, es como el orgullo de yo soy la niña mimada de papá. Entonces, también la manera de seducir que ella demuestra en la película no es una seducción tan agresiva como la que haría un ador sexual y tampoco se le ve a ella que sea tan dependiente como un ador sexual sino que ella tiene su introversión pero al mismo tiempo ella es capaz de conectarse emocionalmente con los demás de mostrarse muy empática también puede tener un puntito de histriónica a pesar de ser básicamente de naturaleza introvertida y ya digo que ilustra muy bien este carácter del 2 conservación de privilegio que se cuenta que del 2 conservación que en su infancia pues mamó eso que yo soy el favorito o la favorita de papá o de mamá y eso se ve perfectamente en Mary luego puesto en la trilogía X-Men el personaje de Pícara Pícara resulta muy interesante para proporcionar un ejemplo de 2 conservación porque se ve muy bien el rifirrafe o la contradicción que tiene el 2 conservación por ser el 2 contrapasional entonces por un lado se le ve que ella es capaz de una gran conexión emocional con los demás pero al mismo tiempo como que se distancia más que quiere más tener su propio espacio y eso es característico del 2 conservación el 2 conservación es el subtipo alejado del 2 es decir que tiene un poco la contradicción entre que hago me conecto con los demás o por otro lado me distancio un poco más y busco tener mi propio espacio entonces ya digo que en los contrapasionales se ve más fuerte la llamada flecha de integración entonces en el 2 conservación se le ve más fuerte la flecha con el 4 y por tanto se les da un toque de mayor de mayor como lo que hace los 4 de mayor distanciamiento para explorar sus propias emociones como de mayor introversión pero esa introversión es en aras de estar recogida sobre sí mismo sobre sus propias emociones y eso se ve muy bien en Pícara Pícara se distancia y al mismo tiempo se conecta entonces es ese rifirrafe de contradicción en tanto que contrapasional y luego otra cosa que apunta a su carácter de 2 conservación es que de todas las personas del grupo de los X-Men la que mejor maneja y la que mejor se lleva con Lobezno es ella y eso no es casualidad desde el punto de vista del enagrama es que Lobezno es un 8 conservación y Pícara es una 2 conservación entonces están conectados también Lobezno le dice en un momento dado a ella que va a cuidar de ella entonces eso es lo que digo que el 2 conservación es como el 2 que más pide que le cuide como los niños igual que los 2 conservación son muy de cuidar a los demás pero ellos también lo piden como yo te he cuidado a ti tú también deberías cuidarme a mí eso se le ve a ella en la relación que tiene con Lobezno que ya digo que es una relación de conexión por flecha entonces a mí me parece Pícara también un muy buen personaje para conocer el 2 conservación luego puesto la trilogía de Spiderman la trilogía que se hizo en la década de los 2000 dado que se han hecho tantísimas versiones algunas de ellas poco acertadas pero la la de Tobey Maguire en mi opinión y de hecho es una opinión personal fue con diferencia la mejor entonces Mary Jane Watson es una 2 conservación Mary Jane tiene ese carácter que estaba explicando al principio sobre el 2 conservación de esa imagen intuitiva de Just Love Me es decir el 2 conservación quiere que se le ame pero tampoco va a hacer por ello los esfuerzos que si haría una 2 sexual entonces la manera de seducir de ella no es una manera donde abiertamente se proponga seducir como sería una 2 sexual donde se dedica a desplegar todos sus encantos a transmitir también que ella sería una pareja ideal eso es lo que sería lo que haría una 2 sexual pero ella no hace eso es más bien simplemente amame porque mira lo dulce que soy entonces así es como Spiderman será mora de ella entonces es una persona Mary Jane es una persona que es muy empática pero al mismo tiempo que es más retraída y no va a seducir al otro sino que es un poco un juego de ir poquito a poco el 2 conservación en el amor es una persona mucho más prudente de lo que es el 2 sexual es como de ir pasito a pasito mientras que el 2 sexual es de lanzarse como si fuera como si fuera una piscina olímpica el 2 sexual se lo propone como si fuera una especie de competición el 2 conservación no el 2 conservación va dando pequeños movimientos en el terreno de la seducción y eso es lo que hace Mary Jane luego Mary Jane pues en la trilogía siempre necesita ser salvada siempre está esperando que la salven no tiene tantos recursos de ella ser más independiente entonces eso está de acuerdo con ese carácter que ya digo que es más infantil o más filial que tiene el 2 conservación es un poco de amame porque mira lo dulce que soy pero tampoco ella hace tantos esfuerzos ya digo porque por hacer una seducción abierta y luego al mismo tiempo está un poco pidiendo siempre a gritos que se la salve entonces son características que encajan con 1 o 2 conservación luego opuesto a Romeo y Julieta hay muchas versiones evidentemente a mí la que más me gustó fue esta de 2013 pero cualquier versión vale entonces Julieta la tipifica el naranjo en su obra psicología de los sinetipos como una 2 conservación entonces también la propongo como ejemplo también para quien le guste la literatura pues evidentemente está invitado a leerse la obra y Julieta en realidad no es quien lleve la batuta en la seducción como hubiera hecho si hubiera sido una 2 sexual quien lleva la batuta en la seducción es Romeo Romeo es un 7 sexual si va de una manera más directa a seducir a la otra persona Julieta es una persona que recibe con agrado esa seducción y que demuestra tener un carácter muy inocente muy tierno entonces la inocencia al 2 conservación también se podría entender como una flecha sana con el 8 un carácter muy inocente muy tierno muy dulce y luego al mismo tiempo eso que digo que para seducir al 2 conservación hace falta mucha cercanía mientras que el 2 sexual es el que se va a ir un poco de cabeza a por el otro el 2 conservación ya digo tú te tienes que acercar al 2 conservación pasito a pasito para que ver que el 2 conservación no te rechaza y eso es el comportamiento que demuestra ella entonces Julieta también sería un buen ejemplo de 2 conservación luego he puesto un film histórico Lu Andréa Salomé entonces Lu Andréa Salomé la tenemos aquí ese sería Friedrich Nietzsche que fue uno de sus pretendientes y amigos y que en la película ocupa un papel secundario la protagonista como no podía ser de otra manera es Lu Lu fue una persona que tuvo relaciones con grandes personajes de su época por ejemplo ella fue discípula de Freud y se dice que uno de los pocos discípulos que tenía Freud al cual respetaba de igual a igual aunque fuera discípulo era Lu Andréa Salomé y yo digo que Freud hacía eso con muy poquita gente sin embargo si lo hizo con ella también ella fue amante del poeta Rilke que por cierto al igual que Nietzsche era 5 sexual entonces en esta película se ve eso que comentaba sobre el 2 conservación de que el 2 conservación es un 2 que tiene más fuerte la flecha con el 4 en sus investigaciones filosóficas en que ella va un poco de incomprendida pero no no llega a ser un 4 realmente es una 2 porque hay muchos momentos en la película donde se le ve carácter orgulloso que en el caso del 2 conservación no es un orgullo tan patente como en el 2 social o el 2 sexual está más escondido es como en el 3 que en el 3 conservación la vanidad está ahí pero está más escondida y en el 3 conservación habla Naranjo de la vanidad de no tener vanidad y aquí en el 2 conservación se podría un poco extrapolar el orgullo de no tener orgullo aunque realmente a veces si se le nota entonces Lua Andrea Salomé ya digo está bien la película para ver que es el 2 que tiene más fuerte la flecha con el 4 entonces ya pasando a las series pues en primer lugar he puesto a Lucrecia Borgia de la excelente serie de los Borgia es necesario decir que yo no puedo afirmar que la auténtica Lucrecia Borgia fueron a 2 conservación la Lucrecia Borgia histórica pero en realidad eso es irrelevante desde el punto de vista de recomendar series donde aparezcan subtipos entonces mientras que yo reconozco que no puedo no tengo tantos conocimientos biográficos sobre Lucrecia Borgia como para afirmar que realmente fueron a 2 conservación lo que sí puedo decir es que tal como lo retrata Lucrecia Borgia y lo guioniza esta serie sí serían a 2 conservación entonces también eso que digo que el 2 conservación de que tiene el orgullo de ser el ojito derecho de papá o de mamá y eso se ve perfectamente en ella el ojito derecho de sus hermanos el ojito derecho de su padre el papa entonces buen ejemplo también de 2 conservación luego puesto en la serie de Emily Dickinson que es una una serie centrada en una 5 sexual pero la madre la madre de Emily ella me parece que se llamaba igual que su hija de hecho Emily ella es una 2 conservación ese 2 que es más maternal más pueril aquí se le ve con los dulces es el 2 conservación que puede ser ese uno de los vicios que tenga de darse pequeños caprichitos de tener ese ese carácter dulce inocente de cuidado maternal de ser muy hogareña de ser la ama de casa que está siempre por los demás entonces también un buen ejemplo de 2 conservación y luego finalmente como ejemplo de serie donde aparece una 2 conservación he puesto a Alma que es la madre adoptiva de Beth Harmon en la fabulosa serie Gambito de Dama ese 2 que tiene más fuerte la flecha con el 4 cuando se le ve por ejemplo a ella en su caída a la depresión pero ella no es 4 es 2 o en su en su refugio musical cuando se le ve a ella sus inquietudes artísticas entonces eso es influencia de la flecha con el 4 y luego también como ella desea un poco ser mimada a ser cuidada más en secreto y al mismo tiempo ella cuida y mima mucho a su hija adoptiva le dice que quisiera ser una buena madre para ella entonces tiene ese carácter ya digo pizpireta sería una buena palabra que describe el 2 conservación entonces este es el último ejemplo que proporciona entonces ahora vamos al 2 social al cual se le llama ambición o poder normalmente los 2 se sociales como resultado de su espíritu de ambición social acaban ocupando grandes puestos de poder y acaban siendo el poder de facto el poder en la sombra entonces por hacer una analogía con el ajedrez a mi me gusta entender al 2 social como la dama es decir en el ajedrez la pieza más importante técnicamente es el rey pero luego la pieza más poderosa en la práctica es la dama bueno pues a mi me gusta hacer esa analogía entre ajedrez y enegrama yo diría que el 2 social o la 2 social es como la dama del ajedrez es decir aunque técnicamente dentro de una organización social no sean ellos la persona que se pueda decir que sea la más importante luego en la práctica de facto si son los que son los más poderosos suelen ser el poder detrás de los hombres si son mujeres por ejemplo son la la primera dama que está detrás del presidente y luego es realmente quien le dice lo que tiene que hacer como puede ser el caso de Eleanor Roosevelt y su marido Franklin de Eleanor Roosevelt entonces ese espíritu de ambición está más conectado con un orgullo masculino no es como el orgullo infantil del 2 privilegio aquí estamos hablando de un orgullo más psicológicamente masculino aunque pueden ser tanto hombres como mujeres entonces una cosa también que quiero apuntar sobre los subtipos del 2 es que cuando se consultan listados históricos de personajes 2 que hayan pasado a la historia 2 social dado ese gran espíritu de ambición es mucho más probable de que digamos ocupe un alto porcentaje de representación dentro de esos listados de lo cual sería un 2 conservación que es un 2 más hogareño o un 2 sexual que pone su atención primordialmente en la seducción en el sentido más sexual entonces por tanto cuando se cuando se buscan digamos listados históricos de el tipo 2 suponiendo que estén bien hechos claro el 2 social tiene buenas papeletas buenas probabilidades de ser el que está más representado eso evidentemente no quiere decir que a nivel demográfico 2 social esté más presente en la población de lo cual lo están los otros dos subtipos pero mi resultado es un efecto como de filtrado porque el 2 social por ese espíritu de ambición y de poder es el subtipo el 2 que tiene más probabilidades de causar un impacto social que deja una huella en la historia eso también se podría hablar ahí de una flecha sana con el 8 social de causar un fuerte impacto social entonces ese es un pequeño comentario que quería hacer antes de adentrarme en la descripción del subtipo entonces Fernando Hermann nos comenta sobre el 2 social se enfocan en grupos de ayuda más que individuos son más orientados intelectualmente dado que este es el subtipo intelectual del 2 por ejemplo el filósofo Ortega y Gasset pertenecía a este subtipo y se sienten más cómodos en posiciones visiblemente poderosas que los individuos de las otras dos variaciones de subtipo pero si ya digo por esa pasión satélite de ambición o de poder el 2 social es una persona que desea ocupar un puesto al mando en la sociedad un puesto poderoso la diferencia con el 8 social es que el 2 social dentro de esa carga de poder se va a manifestar más maternal frente a los demás y tampoco va a tener tanta ansia el 2 social por hacer digamos una revolución como si lo haría el 8 social es más bien cuando yo ocupo una posición de poder pues me voy a ocupar de vosotros y no os va a faltar de nada y conmigo pues vais a tener vamos a tener una especie de feedback de amor por el cual el 2 social dice yo amo mi grupo y también consigo que mi grupo me ame a mí eso el 8 social no lo hace tanto lo pueden llegar a hacer si está desarrollada la flecha pero eso ya es más característico del 2 social buscar ese amor ese amor del grupo y que el grupo les ame a ellos el subtipo social 2 está menos preocupado de cómo individuos específicos le responden y más enfocado en las reacciones a nivel de grupo claro porque es un social que es un resultado de su deseo de estar por sobre la muchedumbre de algún modo es decir estamos hablando del orgullo en el ámbito de lo social el orgulloso siempre quiere quedar por encima entonces cuando eso interacciona con instinto social lo que tenemos es el resultado que describe Fernando Herman aquella persona que tiene un deseo de alguna manera por estar por encima de la muchedumbre el embajador desean ser alguien en el mundo ser públicamente reconocidos esto es lo que estaba diciendo en la introducción sobre este subtipo que estos dos sociales es una persona que tiene digamos más probabilidades a priori de pasar a la historia de lo cual lo tendría un dos conservación o un dos sexual transmisor porque el dos conservación es más introvertido y más más replicado sobre sí mismo y sobre su familia y el dos sexual está más pendiente de la pareja tanto el dos social es el que más se nos va a enfocar en las caras sociales y por tanto ocupando un puesto importante de la sociedad dos social digamos que tiene como a priori más probabilidades de llegar a ser alguien en la historia cultivan talentos para ganarse a las personas ambicionan la influencia social y jugar un papel importante en la vida de las personas que son significativas para ellos del mismo modo que digamos el dos sexual quiere ser la persona más importante en la vida de su pareja el dos social pues intenta algo parecido pero dentro del ámbito social intenta ser la persona como más importante para el círculo social personas significativas para ellos se casan asocian o mantienen cerca de personas importantes que puedan protegerlos y asegurar su estatus social aquí por ejemplo podríamos hablar de Napoleón casándose con Josefina entonces el dos social pues tienes esa madera un poco de político de decir como muevo ficha para aliarme con las personas adecuadas incluso a la hora de casarse para que eso les permita ocupar una posición de alto cargo social podrían ser bilingües o trilingües bueno esto supongo que lo dirá porque como resultado de ese ansia por ser alguien en la sociedad pues se mueven por muchos grupos sociales y entonces ser multilingües puede ser una ventaja como no enfermeras psicoterapeutas o voluntarios bueno enfermeras yo lo asociaría más al dos conservación suelen ser el poder detrás del poder esto es una frase muy importante sobre este subtipo consejeros del director o primeras damas ya digo que eliano Roosevelt pues yo la vería como un ejemplo de dos social no aceptan críticas ni sugerencias aquí estamos hablando de orgullo el carácter más masculinamente orgulloso lo pueden todos son los más ayudadores de hecho esto de poderlo todo esto está relacionado con una cosa que describía yo sobre el dos social sobre como que el complejo mesiánico que puede tener el dos social yo lo puedo todo ayudando a los demás el dos social es una persona que ya digo tiene un fuerte complejo mesiánico tejen redes sociales o bancos de favores bancos de favores me parece una buena descripción para este subtipo confunden ser tenidos en cuenta con ser amados es decir que la idea de ser amados es la idea de yo cuento en sociedad entonces pueden llegar a confundirlo uno con lo otro entonces ahora pasamos a las películas entonces empiezo con la película Fausto es una película de cine mudo el personaje de Mephistófeles que es este entonces recuérdese que Lucifer o Mephistófeles el pecado que tuvo fue el orgullo lo cual le supuso la expulsión del paraíso entonces eso le tipifica como un enatipo 2 sin embargo dentro de los subtipos del 2 el que tiene ese sentido de orgullo más masculino y que también es el propenso a ir más a la contra es el 2 social y eso es efectivamente la tipificación que tendría este personaje mítico Mephistófeles entonces Mephistófeles se emprende algo así como una seducción a Fausto pero no es una seducción amorosa como lo podría hacer el 2 sexual sino que es una seducción a fin de él ocupar un poder mayor el 2 social sería una persona que seduce a los grupos seduce también a las personas con intención de que eso le sirva a él mismo como trampolín para hacerse más poderoso y eso efectivamente es lo que hace Mephistófeles también es decir que este evidentemente no sería un ejemplo muy sano del 2 social sin embargo esa sería la tipificación luego tenemos en Julio César la película basada en la obra homónima de Shakespeare Julio César lo tenemos aquí ese sería el 2 social y luego Marlon Brando hizo de Marco Antonio pero el que voy es Julio César Julio César en mi opinión es un ejemplo de personaje histórico que era un 2 social entonces también tengo que decir que Julio César no aparece durante toda la película porque es asesinado como se sabe Julio César fue asesinado por Bruto y otros conspiradores políticos romanos pero esta sería la tipificación ese 2 que tiene la ambición por ser alguien en sociedad por ocupar el mayor cargo de poder y que como demostró la historia lo logró pero el haberlo logrado luego le supuso una conjura en su contra luego puesto en Star Wars la trilogía original en los episodios 4 y 6 Luke Skywalker el 2 sociales de esta persona que es ayudadora de grupos como efectivamente lo demuestra Luke y luego hay muchos comentarios que hace Luke a lo largo de la trilogía donde se le denota ese carácter de estar por encima de carácter orgulloso incluso cuando se vuelve Jedi también se le ve como más orgulloso porque esa ambición ese poder ha logrado un puesto de mayor poder y al mismo tiempo es una persona que es capaz de una gran empatía es decir que estamos tratando con un 2 entonces también es decir que las amistades que se teje Luke eso que se dice sobre el 2 social que teje una especie de banco de favores eso se ve muy bien en este personaje como él va a ese círculo social de amigos que él tiene como el proveedor como el ayudador de una manera más maternal entonces también pongo como ejemplo de 2 social luego he puesto a Arturo de Excalibur una de las mejores películas de la década de los 80 en mi opinión Arturo es un 2 social es esa persona que por su ambición partiendo prácticamente de ser un 2 nadie llegó a lo máximo pero la diferencia que habría entre el 2 social y el 3 social es que el 2 social ese camino meteórico de ascenso que proyecta para sí mismo lo hace de una manera en la cual seduce al grupo entonces el 2 social quiere tener al grupo de su lado quiere ser amado por el grupo mucho más de lo que lo haría el 3 social el 3 social tan solo quiere ser reconocido por el grupo por esa vanidad mientras que el 2 social quiere ser realmente amado sentirse amado por el grupo y también ellos lograr la hegemonía en el poder es decir que el 2 social pues no solamente le basta con alcanzar esa posición de poder sino que quiere que cuando alcance esa posición de poder él sea amado y entonces tenga el afecto de los demás o sea no sea simplemente yo ocupo el poder porque eso lo puede hacer cualquier persona con un golpe de estado el 2 social más bien se propone yo ocupo el poder pero es que tengo el apoyo del pueblo entonces esto sería lo que demuestra Arturo ese orgullo más orientado hacia la ambición en el ámbito de lo social y hacia amar al grupo amar a sus súbditos y que sus súbditos efectivamente le demuestraban amor a él luego he puesto un biopic sobre Oscar Wilde Oscar Wilde yo a veces me lo encuentro tipificado en internet como un 4 estoy en desacuerdo Oscar Wilde era un 2 y de hecho cuando se lee The Profundish por ejemplo que fue uno de los libros que escribió Wilde en sus últimos años de vida ese libro parece más bien escrito por un 2 que por un 4 entonces las personas que consideran Oscar Wilde un 4 le recomendaría leer directamente a Oscar Wilde es verdad que el 2 está conectado con el 4 entonces se ven características del 4 en Wilde por ejemplo en su carácter esteta Oscar Wilde era una persona muy muy obsesionada por que la creación literaria que él crease pues tuviese un valor estético eso es cierto pero realmente no era un 4 era un 2 cuando por ejemplo cuando iba a la universidad a Oscar Wilde le decía a todo el mundo que era una persona que picaba de excesiva arrogancia entonces esa arrogancia esa soberbia eso no es compatible con un 4 mucho menos con un 4 social porque Wilde era claramente un social como se movía en círculos sociales como se movía en el teatro y luego en 2 sociales además es una persona que quiere codearse con la jet set que quiere que quiere codearse con la nata de la sociedad con lo más selecto de la sociedad y eso efectivamente es lo que demostraba dentro de la sociedad británica antes de su caída en desgracia entonces Oscar Wilde por tanto yo lo consideraría como un mundo social y además quiero decir que esta película de las varias películas que hay sobre Oscar Wilde la más recomendable la que más se aproxima al carácter biográfico del auténtico Oscar Wilde para quien realmente haya leído Oscar Wilde y lo conozca en mayor profundidad entonces luego he puesto a Anakin Skywalker de la trilogía 1 a 3 de Star Wars entonces aquí no me voy a detener porque precisamente yo utilicé a Anakin para ilustrar su tipo de 2 social en el cine y también para comentar ese complejo misiánico en el cual puede caer el 2 social entonces para quien esté interesado en conocer en mayor profundidad al 2 social y como yo utilizo Anakin para enseñar como es el 2 social pues le remito ese vídeo luego he puesto un ejemplo insano en estos listados que estoy haciendo e intento poner siempre por lo menos un ejemplo insano entonces aquí he puesto a cómodo que es un ambicioso sin escrúpulos entonces esto sería cómo es el 2 social cuando está en su peor estado lo cual me parece también que es necesario es necesario también incluir para que se vea no solamente el mejor estado de un subtipo como pudo ser por ejemplo en el listado que estoy proporcionando quizá Arturo podría ser el mejor ejemplo de un 2 social sano pero aquí estaríamos hablando del polo opuesto como es el 2 social más descentrado cuando está el orgullo en un sentido más destructivo es cómodo luego cómodo dice muchas frases que son de en realidad son de 2 social porque él dice que quiere ser amado por su pueblo y que él también dice que quiere estrechar al pueblo entre sus brazos entonces esas frases no son propias de un 3 social esas frases son propias de un 2 social y luego el 2 social es una persona mucho más emocional de lo que es el 3 social entonces él realmente demuestra ser una persona completamente llevada por sus emociones luego también es verdad que puede ser calculador porque el 2 social es el más intelectual entre los subtipos del 2 pero el 2 social a priori es una persona que se deja su vida se mueve mucho más por las emociones de lo que ocurre en el caso del 3 social y eso efectivamente encaja con cómodo y luego pues cómodo todo lo que hace lo hace por la ambición es decir cuando a él le dice su padre Marco Aurelio por cierto yo Marco Aurelio lo utilizaría como un 5 social cuando su padre le dice tú no vas a ser mi sucesor a mí me va a suceder máximo y lo que hace lo hace todo por ambición dice no como que yo no voy a ser tu sucesor entonces asesinando al padre para quedarse con todo el poder esto que sería más 2 social ambición o poder es decir no no por mi orgullo a mí no me puede hacer sombra nadie a mí no me puede hacer el sombra máximo a mí no me puede hacer sombra el senado de creerse más importante que yo entonces esto sería un 2 social destructivo un 2 social insano pero que también me parece oportuno incluir en el listado por lo menos un ejemplo insano para que se vea lo que también puede ser una de las pasiones del enagrama llevada a sus niveles psicopatológicos en este caso estamos hablando de el orgullo en el ámbito de lo social a nivel a nivel patológico luego puesto Napoleón existen numerosas miniseries películas sobre la vida de Napoleón también Ridley Scott va a sacar una película sobre Napoleón precisamente con Joaquín Fénix pero de todas las versiones que yo he visto y yo creo que las he visto todas esta es mi favorita esto es una película larga o también puede contemplarse como una miniserie da igual pero el caso es que yo he leído dos biografías sobre Napoleón por tanto creo que estoy en posición de poder decir si una serie o una película es acertada desde el punto de vista biográfico y por esa razón selecciono a esta de 2002 que está basada en la biografía que escribió Max Gallo que es uno de los biógrafos más importantes de Napoleón y desde el punto de vista tanto de la reconstrucción histórica como de demostrar el carácter ambicioso de Napoleón me quedo con esta entonces para aquellas personas que no solamente le guste el enagrama sino que también le guste la historia pues le recomiendo encarecidamente esta serie o esta película larga sobre la vida de Napoleón que ya he dicho que es probablemente la más exacta desde el punto de vista biográfico y Napoleón pues sería uno de los ejemplos de dos social de dos ambiciosos más importantes de la historia esto que comentaba sobre el dos social de que el dos social no solamente le va a estar el poder sino que quiere el amor cuando Napoleón dio su golpe de estado él tenía la hegemonía del pueblo cuando Napoleón se coronó emperador y por el orgullo no permitió que le coronara el papa sino que se puso él mismo la corona ahí se le ve también el carácter orgulloso y luego cuando Napoleón derrocado fue a Francia de nuevo e intentó reclutar las tropas para la batalla de Waterloo que le salió mal la jugada pero el caso es que cómo pudo hacerlo él si él ya había sido destituido del poder y se presenta en Francia y dice no vosotros vais a acompañarme a la última batalla que va a restituir la gloria de Francia y la gente se lo creyó entonces cómo pudo lograr eso Napoleón Napoleón logró eso porque tenía la hegemonía es decir Napoleón tenía el amor de la gente a pesar de la cantidad de gente soldados que murió murieron por su culpa por ejemplo en la campaña que fue un fracaso que hizo en Rusia que murieron montones de soldados de su ejército y sin embargo cuando él pidió todavía más hombres para la batalla de Waterloo Napoleón los tenía eso que quiere decir que él tenía el amor de la gente él tenía la hegemonía no solamente ya digo el dos sociales que no le basta con el poder es que quiere ser amado ostentando el poder y Napoleón es un ejemplo básicamente portotípico de eso que se dice sobre el dos sociales decía el poder pero el poder siendo reconocido y siendo amado luego también he puesto Alejandro Magno que también yo lo consideraría un ejemplo histórico de dos sociales y tal como lo retrató Oliver Stone me parece que supo captarle la personalidad además para la gente que sepa de historia quiero decirle que hay muchas frases que dice Alejandro en la película que son frases que dijo que se sabe que dijo el verdadero Alejandro Magno como por ejemplo en un momento que dice mi madre me está pidiendo un precio demasiado alto por haberme alquilado en su vientre nueve meses eso lo dijo cuando dice a la princesa la hija de Darío le dice no te equivocas también efestiones Alejandro eso también lo dice entonces para las personas que les gusta la historia digo que Oliver Stone pone muchos detalles que son detalles que están basados en la historia por tanto en mi opinión la reconstrucción no solamente la reconstrucción de la época histórica sino la reconstrucción de la personalidad que hizo Oliver Stone de Alejandro Magno a mí me parece excelentemente hecha entonces también lo pongo como ejemplo de dos ambiciosos el dos ambiciosos que al mismo tiempo se demostraba empático y maternal hacia sus súbditos como efectivamente demuestra Alejandro Alejandro no solamente quería conquistar como el imperio romano y decía aquí mando yo sino que él por ejemplo tenía ese espíritu de hermandad entre los entre los distintos pueblos que él conquistaba como él promovió el enemigo el etnismo el intercambio cultural entre pueblos entonces como él se demostraba como con mayor afecto hacia sus súbditos entonces también lo veo como ejemplo de un dos ambiciosos y luego he puesto a Truman Capote que también es un ejemplo histórico de dos social en su caso pues esa ambición se vería en el ámbito literario yo digo el dos social es una persona que se quiere codear con la florina toda la sociedad y efectivamente él lo logró en esa época de los años 50 en Estados Unidos con los actores más famosos de Hollywood con los personajes intelectuales más famosos entonces también lo pongo como un ejemplo de dos social luego a nivel de series pues he puesto a Cameron de House que es este dos social este es el subtipo más intelectual del dos es un dos que quiere llevarse bien dentro de las personas con las que trabaje en su dinámica de grupos eso se le ve muy bien a ella luego el carácter dos el carácter orgulloso el carácter también muy empático de las personas del grupo es la que más intenta como tener una conexión emocional con House con lo difícil que eso es para el resto de sus compañeros sin embargo ella es la que está más cerca de lograr eso y se mueve muy bien en el ámbito de grupos y su orgullo se ve varias veces en la serie como cuando House intenta a lo mejor rebajarla ella siempre le contesta mientras que a lo mejor el resto de compañeros de trabajo no tienen las agallas de enfrentarse a House Cameron siempre le da una contestación a House porque ahí se le ve el orgullo porque el orgulloso nunca permite que le rebajen al contrario el orgulloso siempre quiere quedar por encima entonces también ya digo que es dos sociales más intelectual entonces yo consideré Cameron como una dos social y luego puesto de los ejemplos de series este es el mejor para ver cómo es el dos social este dos que no solamente ambiciona el poder sino que quiere hacerlo con el afecto del grupo Daenerys Targaryen del juego de tronos y también se ve en este personaje muy claramente la flecha que tiene el dos con el ocho es decir el dos es una persona que desea el amor del grupo ellos mismos también aman a los grupos pero al mismo tiempo cuando encuentren resistencia los dos se conecten con el ocho y luego también la expansividad que ella tuvo en sus conquistas militares eso sería de nuevo una influencia de la flecha con el ocho entonces entre los ejemplos de series que estoy proporcionando sin duda este es el mejor Daenerys Targaryen es un ejemplo de una dos social yo diría más bien medio tirando a sana y finalmente he puesto a Nairobi de la casa de papel entonces aquí no me voy a explayar más porque ya hice en mi canal el análisis de los personajes emocionales de la casa de papel entonces allí explico en mayor profundidad porque yo considero a Nairobi como una dos social y por tanto concluyo con esto la tipificación de personajes dos social en series entonces ahora pasamos al dos sexual transmisor al cual se le denomina conquista o también seducción o agresión dado que de los subtipos del dos digamos que este es el que tiene la flecha en el ocho más fuerte de hecho el dos sexual está conectado con el ocho sexual pues es una persona muy poderosa entonces esa idea de te seduzco y si no soy capaz de seducirte entonces me vas a ver más las tendencias agresivas y también que la seducción que hace todos los dos se seducen pero la seducción que hace el dos sexual es una seducción más agresiva entonces por eso es seducción o agresión entonces veamos que dice Fernando Herman sobre el dos sexual el amante suelen ser rebeldes ahí se vería una influencia de flecha con el ocho que conquistan o seducen para validarse entonces el arquetipo este de fem fatal que evidentemente también pueden ser hombres como no pero el arquetipo de fem fatal con quien mejor concuerda sería con el dos sexual evidentemente estaríamos hablando de un dos sexual insano no quiero decir que todos los dos sexuales vayan a ser fem fatal buscan personas interesantes o desafiantes efectivamente ellos ven como un desafío que alguien se resista a su deseo de conquista les gusta ser considerados como el mejor amigo confidente entonces el orgullo en el ámbito de lo sexual eso quiere decir que ellos desean ser la persona más importante en la vida de sus amigos íntimos la persona más importante sobre todo especialmente para su pareja o sea no solamente es que el dos sexual desea que su pareja le ame evidentemente cualquier persona en una relación de pareja desea eso es que el dos sexual demanda ser el centro la persona más importante en la vida de su pareja y también al dos sexual dice no pero es que yo te lo voy a corresponder es que conmigo no te va a faltar de nada se debe ver la falsa abundancia en el ámbito de lo sexual es que yo soy la pareja ideal para ti yo sea lo que mejor a ti te conviene en el ámbito de lo sexual no estaríamos hablando también de orgullo en lo sexual suelen ser celosos posesivos ahí se le ve la flecha con el ocho sexual con el ocho posesión es incapaz de soportar el rechazo de la persona o objeto amado ya digo que esto de conquista seducción o agresión cuando al ocho sexual se le muestra como resistencia entonces ahí se le está viendo más la agresividad dice ah no pues vas a ver si te conquisto o no entonces lo toman como una especie de reto como de desafío su amor consiste fundamentalmente en superar obstáculos de acuerdo con esto que comentaba intentan ignorar y superar los impedimentos objetivos que hacen imposible una relación es decir la idea de el amor lo supera todo como el el dos social que tiene esta idea de yo lo puedo todo en el ámbito social pues el dos sexual es algo parecido pero para el instinto sexual es decir yo lo puedo todo en el ámbito sexual el amor mi amor lo supera todo todo obstáculo lo puede barrer superar en el ámbito de pareja ámbito sexual desean encontrar la unión romántica la entrega total confunden la deseabilidad sexual con ser amados y valorados entonces deseos ser deseados lo mismo que comentaba que el dos social pues a lo mejor confunde ser una persona reconocida y amada socialmente ser una persona que cuenta en sociedad con ser amado pues aquí el dos sexual pues pueden confundir ser deseados con el ser amado no puede haber un pueden entender el dos sexual que estos dos conceptos son sinónimos usualmente dominantes ya digo que este subtipo del dos es el que como que tiene más fuerte la flecha con el ocho cogen al otro de la mano y lo dirigen ahí se ve de nuevo la flecha en el ocho puesto que saben que es lo mejor para él aquí también se está viendo el orgullo el orgulloso es que le dice yo que no yo me coloco por encima de ti porque yo sé que es lo mejor para ti aquí se está viendo el orgullo en el ámbito de tú a tú en el ámbito de sexual pueden pasar de ser demasiado dependientes a demasiado independientes no necesita nadie bueno sobre todo yo diría lo primero el dos sexual dentro de los subtipos del dos todos los subtipos del dos pueden tener problemas de dependencia trastornos dependientes de la personalidad pero el que mejor se ajusta con ese trastorno ese es el dos sexual entonces yo diría más bien lo primero que lo segundo pueden tener problemas de demasiada dependencia demasiado estar demasiado pendiente de sus parejas demasiado pendiente de que sus parejas les correspondan amorosamente como ellos demandan entonces en primer lugar he puesto Cleopatra que pudo ser efectivamente una dos sexual histórica y mi opinión es que la propia Liz Taylor también era una dos sexual con lo cual el papel que le estaban dando es que le estaban haciendo un favor a Elizabeth Taylor le estaban dando el papel ideal para ella entonces aquí vemos esta dos seductora que se puede seducir a Julio César se puede seducir a Marco Antonio que el dos sexual está en esta idea de yo voy a colmar a mi pareja eso es la falsa abundancia en el ámbito de lo sexual entonces Cleopatra no es que fuera una mujer de gran belleza como a veces se dice eso es un mito lo que Cleopatra tenía eran grandes armas de seducción y ahí se ve la flecha con el ocho la seducción también es un instrumento de poder entonces sería la flecha dos sexual con el ocho sexual luego en el Drácula de Francis Ford Coppola Mina Mina es un ejemplo de dos sexual esto de el amor lo puede todo nuestro amor lo puede más que la muerte eso se ve muy bien en ella luego ella además es que la flecha encaja perfectamente con su amorío porque el conde Drácula es un ocho sexual y ella es una dos sexual entonces que ahí se diera una atracción magnética tan fuerte entre ellos pues el enagrama lo explica desde el punto de vista de la flecha entonces Mina también pongo como ejemplo de una dos seducción luego como estoy diciendo que intento siempre poner un ejemplo de un subtipo insano para que se vea lo que también puede ser cuando una persona está descentrada dentro de su particular neurosis pues en la película Un instinto básico Catherine es un ejemplo de una dos sexual psicopática entonces esto que estaba diciendo que dos sexual insano es la femme fatal la mujer fatal que puede representar a la perdición para que caiga en sus encantos de seducción pues esto estaría perfectamente ejemplificado por este personaje de película y de hecho mi opinión es que Sharon Stone en la vida real podría ser una dos sexual así que de nuevo le dieron un papel ideal luego he puesto a Sarah que interpreta a Charlize Theron en Noviembre Dulce entonces esta es una clarísima dos sexual esta idea de falsa abundancia en la fijación del dos en el ámbito sexual entonces la falsa abundancia en los sexuales yo te voy a colmar de amor yo voy a ser la mayor fuente de amor que tú vayas a poder encontrar en toda tu vida entonces acaba conquistando a esta pareja que al principio se le resiste un poco cuando se ve al principio esta película el personaje que interpreta Keanu Reeves al principio le demuestra un poco de resistencia pero es que el dos sexuales es esa persona que en el amor nunca se da por vencida y que de hecho el dos sexual digamos que lo mismo que el ocho sexual cuando alguien le intenta plantar cara en el fondo eso le gusta porque así puede demostrar que está por encima y que es más fuerte en el dos sexual pasa algo parecido pero en el ámbito de la seducción si el dos sexual ve que la seducción es muy fácil como que se se aburre o sea no piensa que entonces que la otra la potencial pareja tenga por tanto tanto interés a la dos sexual o al dos sexual la resistencia inicial digamos que se lo toma como un estimulante como algo que le va a estimular a desplegar más su energía su talento de seductor entonces esto se ve muy bien en esta película así que Sara también le digo muy buen ejemplo de dos sexuales luego pongo un film histórico Casanova evidentemente existen muchísimas versiones sobre este este personaje histórico que era un dos sexual un poco insano porque se metían muchos problemas y metían problemas a otras personas por ese talante tan seductor y se dice que incluso que Casanova seducía y se acostaba con monjas de celibato en conventos de clausura y que él lograba eso también se cuenta una anécdota yo no sé si será de verdad o no pero que dice que una vez estaba Casanova en un calabozo y fue capaz de seducir a la persona que tenía las llaves para que le abriera y le dejara escapar entonces eso me parece totalmente verosímil en un dos sexual es decir la persona capaz de lograr algo así entonces ya digo existen otras versiones sobre Casanova pero a mí esta me gustó particularmente entonces Casanova ejemplo histórico de dos sexual luego he puesto a King Kong el personaje de Ann Darrow que tenemos aquí entonces desde el punto de vista de la flecha también se ve que ¿por qué King Kong se fija particularmente en ella? dicen en la película que por su belleza mi opinión es que había algo más en él ahí King Kong es un ocho sexual y ella es una dog sexual con lo cual es que se da realmente una conexión por flecha y ella demuestra una gran empatía hacia el simio y mientras que a lo mejor el resto demostraban un completo desprecio hacia la vida del simio hacia la vida de King Kong realmente ella es quien realmente le demuestra empatía entonces que se ven características de dos pero luego ella realmente es de ámbito sexual ella por ejemplo seduce con mucha facilidad al escritor al dramaturgo el personaje que hace Adrian Broder entonces este sería un buen ejemplo también de dosis luego he puesto un ejemplo por la misma actriz por Naomi Watts el velo pintado el personaje de Kitty este ejemplo es mejor que el anterior dentro de la misma dentro de esa la misma actriz para ilustrar este subtipo entonces esta película realmente está basada en una novela de uno de los escritores más famosos de la primera mitad del siglo XX Somerset Maugham entonces no voy a hacer spoiler para quien no haya visto la película pero solamente quiero decir que ella es una dos sexual que en la película tiene una evolución de un poco descentrada hacia tirando a Asana entonces es un personaje que crece en la película que digamos que al principio de la película está por debajo de nivel medio tampoco es que sea una dos sexual totalmente descentrada como a la fen fatal de instinto básico pero digamos que al principio de la película está un poco insana y cuando la película está terminando a ella ha hecho un gran crecimiento una gran evolución interior y ya está encaminada hacia una dos sexual sana entonces ya digo que no voy a destripar el argumento de la película para quien no lo haya visto pero sí que digo que es una película crecimiento psicológico en una dos sexual luego puesto en la tercera película de la saga del caballero oscuro el personaje de catwoman este es un buen ejemplo de dos sexual como se ve muchas veces en la película que ella seduce y realmente está jugando a la seducción como un instrumento de poder es decir que esa flecha que tiene el dos sexual con el ocho que ya digo que es el dos que tiene la más fuerte esa flecha que la seducción es un arma más de poder entonces este personaje que no solamente es que domina las artes sino que sus propias armas de seducción son verdaderamente otra forma de arma con la cual ella cuenta entonces es capaz de dominar vencer a los demás y al mismo tiempo los demás se quedan rendidos a ella entonces eso sería una voz sexual básicamente una voz sexual demostrando ya digo esta flecha entre el dos y el ocho luego he puesto Alita ángel de combate entonces esta película fue la que yo inicialmente utilicé en mi canal para ilustrar al dos sexual lo que pasa es que en ese vídeo en realidad tipifique a todos los personajes de la película y no le dediqué tanto tiempo a Alita sin embargo ya está tipificada y demuestro por qué es una dos sexual entonces para quien quiera más información pues le remito a ese vídeo Alita de nuevo es una dos sexual donde se ve más fuerte correspondiente a este subtipo la conexión con el ocho entonces acaba este listado de películas con un ejemplo histórico Elvis Presley que este es un dos sexual muy bien interpretado el actor que lo hizo realmente le cogió el punto como era Elvis y Elvis ya digo es un ejemplo histórico de dos sexual una cosa que no es muy conocida sobre Elvis pero que quien haya indagado en su biografía sabrá que es verdad que es que Elvis tenía una gran biblioteca de temas espirituales entonces ahí se ve temas incluso ocultistas de libros muy raros de encontrar entonces ahí se está viendo una flecha del dos con el cuatro por eso temas de indagación introspección temas también raros se está viendo la flecha con el cuatro y luego la flecha del dos sexual con el ocho sexual en el hecho de que Elvis también tenía un punto evidentemente histriónico y de ser capaz de volverse el absoluto centro energético de la atención con lo cual le sirvió para despegar con todo el talento que tuvo también esa idea de falsa abundancia transmisora es también un poco de decir mira cuán abundante soy yo mira yo soy como un un manantial que nunca sacaba así como lo que transmitía Elvis en cuanto a su talento que empezó a ser una fuente inagotable de energía y de talento luego también todos los movimientos que hacía Elvis es que eran sexualmente seductores y el dos sexuales es que así la vida era real el dos sexual inconscientemente es que ni siquiera se lo tienen que proponer conscientemente son personas que hacen pequeños gestos pequeños movimientos que son seductores y eso él lo llevaba al ámbito de la música luego también cuando se escucha cantar a Elvis Elvis cantaba con un sentimiento impresionante el dos sexual es el dos para empezar es el enatipo más emocional de todos pero es que el dos sexual es el subtipo emocional con lo cual tenemos que el dos sexual es la persona más emocional de todo el enagrama y cuando Elvis cantaba eso se notaba absolutamente entonces Elvis Presley es un ejemplo también de dos sexual histórico entonces pasamos a personajes de series en primer lugar he puesto a Darla de Bafi Caza Vampiros del dos sexual se dice que tiene un carácter un poco vampiresco de seducción y atracción y luego posesividad entonces el lado sexual puede ser un poco el arquetipo de la vampiresa y de hecho es literalmente lo que es Darla es una vampire esa que utiliza la seducción que ya no es que simplemente vaya a cazar de una manera a lo mejor como haría un ocho conservación de ir directamente un vampiro ocho conservación digamos que iría directamente a por la presa y punto sino que ella despliega al principio su seducción despliega al principio sus encantos y luego en el último instante boom es cuando se ya demuestra que es una que es una vampireza entonces este sería un ejemplo de un poco metafórico de lo que puede ser una dos sexual insana hecho de fe fatal de carácter vampiresco entonces lo que puede lo que simbólicamente es una dos sexual insana luego puesto a Penny de Big Bang Theory que esta es un poco el arquetipo de rubia tonta Naranjo dice que el dos sexual puede ser el que más se aproxime a esa imagen no quiere decir necesariamente con ello que todos los dos sexuales sean rubia tonta ni mucho menos lo que quiere decir Naranjo es que esa imagen cultural de rubia tonta que fácilmente seduce a los demás esto quien más se aproxima es el lado sexual y lo que básicamente está haciendo este personaje Penny en esta serie y finalmente puesto a Lisa de V2009 que es una dos sexual que también tiene una evolución ella despliega sus encantos de seducción al principio como una estrategia más diseñada por su madre pero al final porque el dos sexual puede caer en esos problemas de dependencia al final realmente se enamora de corazón mientras que al principio estaba desplegando su pasión satélite de conquista de una manera más estratégica pero hacia el final se demuestra que esos sentimientos pues acaban siendo genuinos entonces ella también como dos es mucho más empática de lo que se espera en su raza de hecho su madre que es una tres conservación es una maquiavélica portotípica sin embargo ella perteneciendo a esa raza de lagartos que se dice que no tienen empatía sin embargo al final demuestra que si tiene lo que en la serie llaman alma es decir que tiene empatía similar a un ser humano entonces esto concuerda muy bien con el carácter de una voz se dio de una seductora una voz sexual entonces antes de acabar me gustaría añadir un pequeño bonus como he hecho en otros casos de un personaje extra entonces un personaje y nada más entonces he puesto a la lolita de kubrick basada en la obra de vladimir navokov que este es un ejemplo de una dos conservación porque se seduce pero de una manera más cohibida de una manera más introvertida no va a lanzarse a la seducción como haría la voz sexual sino que es una es una seducción como además como literalmente más pueril entonces este sería el personaje bonus que la lolita de kubrick dos conservación entonces con esto acabo la presentación muchas gracias por tu atención por favor déjame un like para que me ayude a que el canal crezca y mi contenido pueda llegar a mayor número de personas entonces quisiera acabar con esta frase de william shakespeare que es muy oportuna para el eneatipo 2 el que se enorgullece se come a sí mismo el orgullo es su propio vaso su propia trompeta su propia crónica entonces para las personas que todavía no lo hayan visto pues le animo a ver los otros videoanálisis que he efectuado siguiendo este mismo formato de otros eneatipos con su respectivo listado de películas y luego de series por ejemplo yo animaría a empezar con los otros que son pertenecientes a la misma tría es decir a los videoanálisis que he hecho del 3 y del 4 para así complementar de una manera más sencilla los eneatipos que pertenecen al centro del corazón a la tría emocional entonces sin más pues me despido y de nuevo muchas gracias por tu atención y por favor no te olvides de dejarme un like de dejarme un like